Estamos aquí en el 27 de febrero Ah, muy bonito Ayayay Estamos aquí en el barrio 27 de febrero Los barrios calentones Donde se ve la verdadera movie, la verdadera pampara Bienvenido al barrio 27 de febrero Bienvenido al barrio 27 de febrero Hoy estamos en el 27 de febrero A barrio hood Located near Los Guandules Which is a neighborhood of the National District Santo Domingo, located on the banks Of the polluted Ozama River Between narrow streets Full of vehicles and alleys Where there are hardly any places to walk There are approximately Over 100,000 inhabitants Between Los Guandules And 27 de febrero Despite high unemployment rates, educational issues, and other needs You will find wonderful Dominicans in these barrios Or hoods That are extremely intelligent, creative, welcoming And not afraid to give a smile Ya, oye que lo que, oye que lo que Los chamaquitos bacanos en la casa Yo soy Nino en el arte Estamos aquí en el barrio 27 de febrero Los barrios calentones Donde se ve la verdadera movie, la verdadera pampara Que lo que... Que lo que... Que lo que... 27 y los guandules 27 y los guandules Los barrios calentones de verdad La pampara aprendiz You know what time it is Mico Worldwide Here in La Republica Dominicana In Santo Domingo I'm gonna take you guys on a trip With me here in one of the barrios Alright? If you're not yet subscribed Smash that subscribe button Right now Right now Ustedes saben Right now Right now So what we see here is a typical street In the barrio of Desiete de Ferrobero What you will find is motor cycles zooming by Kids playing in the street And lots of families While some people may say they are poor I would say they are rich In culture, personality, and many other wonderful things That a lot of wealthy nations do not have Para allá hay guachupita Ok Guachupita es frio Guachupita Mira, estos son guachupita Estos son los reales blogs Alright Estos son los blogs Alright We are getting Estos son los blogs Puedes grabar de aquí Por ahí mismo abajo Ok ¿Qué es lo que es Chanchi? Carne o pecado? ¿Estos bien? Claro ¿Estos bien? Claro ¿Nosotro grabamos algo aquí una vez? Claro Ya, ya, ya Ok ¿Cuál es tu nombre? Adria? Alright, alright So guys, right now we are in the neighborhood of Veintisiete de febrero How long have you been living here? ¿Cuanto tiempo tu tiene viviendo acá? Todo, mucho tiempo Todo tu vida? Si, si He was born here His whole life Alright, so he has been here his whole life? Yeah Alright, do you like the neighborhood? ¿Te gusta aquí? Si Si, he loves here ¿Tu tigre o tu no tigre? No, no tigre No, no tigre No, no tigre He was born here He was born here He's tigre, he's tigre Ok, bueno, bueno Muchachos Muchachos Yeah, he's a good guy He's no caster Good, good If there's one thing he could change about the neighborhood here, what would he change? Si hay algo que tu pudieras cambiar del vecindario, what would he change? Si hay algo que tu pudieras cambiar del vecindario No, no puedo cambiar No puedo cambiar No, pero si tu tuvieras el poder de hacer algo Tell him, come closer Si tu puedes ver más cerca, no tengas miedo Más seguridad Si tu pudieras cambiar algo, no sé Mejores condiciones, que sería Un barrio Un barrio Los tentadores Oh, ok He would like to change the delinquents The robberies The bad things Ok, so there's a lot of robberies here? Yeah, yeah, yeah Ok Did he ever see somebody get, like, stabbed here? No No, no No No, he never saw something like that But What's the worst thing he saw in the neighborhood here? ¿Qué sería lo peor que tu habito aquí? No, lo trafado era por aquí He trafado de uno de uno de uno de uno Yeah, a lot Mucho Ok, perfect Bueno Gracias Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias hermano Dale, dale Dale Ya Dale Dale jen Si Ok, and so So How long have you had that neighborhood? 20 years 20 years 19 years Ok Ok So If there's something you could change about the neighborhood, what would we? Si a lo que tú pudieras cambiar, si tuviera entre tu mano poder cambiar de barrio, yo sé. Pero ¿qué tú cambiaría? ¿Qué lo cambiaría? No, si tú pudieras hacer algo por el barrio, en una labor para hacer mejor. Si, si tú pudieras hacer algo por el barrio, en una labor para hacer mejor. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¡Huey! 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 ¡Bueno! ¡Muchas gracias! ¡Alterri! ¡Mate más! ¡Gracias, Martín! ¡Right now, we're in the neighborhood of... ¡El 27 de febrero! ¿Cuál es tu nombre? ¡Pompo! ¿Pompo? ¡Pompo! ¡Pompo! ¡Bueno, buena! ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¡El tigeraje! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es el tigre? Todo el tigre. Todo el tigre. Todo el tigre. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Qué es la historia de la locura? ¿Qué es la locura de la locura que le ve en este barrio? ¿Cuál es la locura de la locura que le vea aquí? La locura de la locura de la locura que le ve en este barrio. ¡Oh, el vedero, los plomedillos y la vaina con los sicarios! Yo lo viví yo. ¡Limitante! Yeah, the street fight and the craziness of the people doing the tigre thing. All right, that's what's up. What does he do? He's like, he works? ¿Tú qué tú haces? ¡No! ¡No! No, yo trabajo. No, yo trabajo. Lo que pasa es que me gusta el tigre. Tú me da mi forma el tigre. Me gusta el tigre. He works. He used every time he used to be a tigre, and that's it. A little bag of tigre. A little tigre. A little tigre. If there's one thing you could change about the neighborhood, what would you change? Si hay algo que tú pudieras cambiar, el vecindario, ¿qué podría hacer? Algo que tú pudieras hacer para hacerlo mejor. Trae aquí algo, 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 algo. Hay algo que... Si tu pudieras hacer algo para cambiar el barrio, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¡Ayuda a los jóvenes en el pasado porque no tienen delincuencia ni nada! He would like to help young people, you know, to doing the right thing. That's what's up. Yeah. Tell them that's bueno. I see they have some tattoos. Tell me about the tattoos right here. Give me the history of the tattoos, more or less. When you like it? No, I like it. When I was young, he liked Lee Wayne and he saw the tattoo and he was inspired to do the tattoo. Shout out to Lil Wayne. Yeah. Weezy. Lil Weezy. Weezy, bueno, bueno. Muy bueno. All right, that's what's up, man. What is this one right here? Is that the... Is that the... Puma? Yeah, 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 yeah. Good job. Muy bueno, muy bueno. Good show, bro. Yeah, respecta. Yeah. All right. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Pumpa, no bulto. Ay, me tendo la mano al inglés. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Go. All right. What's good? What's your name, man? What's your name, man? What's your name, man? What's your name? What's your name? Starling. Starling? Yeah. Oh, that's what's up, man. My boxing coach in Santiago is Starling. He said, man. Ah, he has a guy called Starling. Oh, yeah. Yeah. How long have you been in the neighborhood? How long have you been in the neighborhood? How long have you been in the neighborhood? 23 years. 23 years. Wow. So have you seen a lot of changes in 23 years? Have you seen some changes here for a long time? Have you seen some changes here? No. Something different in the neighborhood? No. No. The same? The same. The same. The same. No change. So I have to ask, are you a tiger or are you not a tiger? No. 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 Ah, él le gusta los bosques. ¿Cómo estás? ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Cuántos tatuajes tienes? Cinco. Cinco. ¿Y tu familia aquí, o tú solo aquí? ¿Solo tú o tu familia? Solo yo. Ah, sí, soy el único que tiene tatuajes. Ah, pero ¿estás viviendo aquí? No, no, no. ¿Tú viviendo aquí con tu familia? No, mi madre. ¿Y tu mamá? ¿Tienes niños aquí? ¿Tienes niños ya? Ah, un niño. Ok, ok, bueno. ¿Cuál es su parte favorita de la ciudad? ¿Cuál es su parte favorita de acá? ¿Cuál es tu parte favorita de acá? ¿Y algo que tú pudieras hacer para cambiar el barrio? Ah, wow. He wants to move from here. He wants to move from here. Ok, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres un mejor hijo? Sí. He wants to improve his tattoos. Ok, where would you move? If you could move anywhere, where would you go? If you could be anywhere in the world, where would you go? Europa. Ah, yeah. Oh, you mistaken. Ok, bueno, where? Like, España, Alemania? Sí, Europa, yeah. Europa, just anywhere. Ok, bueno. Dale, dale, come on, Europa. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sánchez. Muchas gracias. Bye. Bye, bro. Yeah, okay. Wawawa, Rochie, en el mundo entero. Hey, tu sabes. No. Rochie, estamos en la luz. Wawawa, estamos en el mundo entero. Nino en el back Quiero que, quiero que You know what time it is Hey, smash that subscribe button bro Out here in the hood So what did you say? Duro, duro ¡Duro! Es el peluquero, el peluquero de nosotros. Yo en la leche le dicen. Creo que mi gente estamos aquí activos en el 27 de febrero. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Estamos aquí en la peluquería de Joel. El que sabe de la vaina, el que pone a uno bonito. Míralo allá atrás donde está. Un besito por ahí. No me vio. Yo. Si no lo han suscrito todavía, hazlo en el botón de suscripción. Este es el artista aquí. Aquí, con Nino. 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 Yo, he's going to be a load. Ay. Tell him to say his Instagram. Where is your Instagram? Mi Instagram. Sígueme como Nino en el arte. Arroba Nino en el arte. También como los chamaquitos bacanos. También como el Felipe 23. Son los Instagram que ven. Ok. Ok. Team Mico Worldwide is in the house. Que lo que. What's up, what's up Special 150. Hi there. Hey, como estas? Thumbs up and subscribe. How was your day right now? Very good. It was an interesting, you know. Going to the 27 de febrero. I never been here. 27 de febrero. You know what time it is. Tu sabes. It was good. Really good. Good, good. Hello, how are you? Hello, good. How are you? What is your name? Madaly. Madaly? Oh wow. Una persona dice, ¿qué es la Pampara? ¿Qué es la Pampara? ¿Qué es la Pampara? Bien, ¿qué es la Pampara? ¿Qué es la Pampara? ¿Qué es la Pampara? Barbera shop and drink Yo, this is crazy ¿Qué es la Pampara? ¿Qué es la Pampara? ¿Qué es la Pampara? We got a Pampara right there Joder, vengo aquí donde Alcalá el que sabe de la vaina es que fue El que sabe de la vaina es que fue Real man, we getting showed the real neighborhoods out here bro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!